Música Así es, bueno, siempre la organización de Fueconancua, todas las comunidades nativas de la comunidad de la Cuenca del Napo pertenecemos a la organización de Fueconancua y siempre que nos brinda nos facilita el apoyo de cómo debemos estar, seguir trabajando y permaneciendo durante las gestiones de mi comunidad. Así es, hemos sido como comunidad nativa titulada, hemos recibido muchos beneficios, ¿no? Mi comunidad y así quisiera también que todas las comunidades llegamos a estar en el mismo nivel y esa es la gran preocupación de muchas comunidades como nativas y campesinas que aún le falta la titulación, ¿no? Quisiera que estemos todo esto y llegara a un solo nivel para tener y dar un buen impacto a la región de Loreto. Así, bueno, nos ha servido bastante como comunidad titulada, porque mediante la titulación hemos tenido el cuidado de nuestros bosques, de nuestros recursos naturales, de nuestras faunas, ¿no? Nuestras culpas, nuestras quebradas, lo cuidamos, lo protegemos, ¿para qué? Porque nosotros hacemos valer nuestros derechos y que ni a uno no intervengan. Si van a intervenir, pues a través de una consulta previa y haciendo valer lo que es nuestros estatutos comunales. Sí, porque realmente tenemos la gran tenencia es, mientras que nosotros no estamos titulados, las comunidades que no están titulados no van a ser respetados, ¿no? No van a ser respetados sus bosques, aún ni sus derechos, pero si estaríamos titulados, sí, le hacemos valer nuestros derechos cuidando nuestros bosques. El problema de titulación es un proceso que aún es un lento, que no llegamos a... Estamos tratando de querer superar o llegar a esta meta de que las comunidades sean tituladas y espero que nuestros gobiernos, tanto locales, nacionales, regionales, que tomen la decisión y también la comunidad de su parte, tomemos todo, hacer un solo, tomar un solo puño y poner la mano al pecho para ver nuestro, sobre nuestros territorios, ¿no? Dentro de la región Loreto. Porque otras comunidades aún no están reconocidas. Algunos de los que están reconocidos y están titulados, y los que están titulados hoy queremos ampliación, ¿no? Queremos ampliación y queremos que todos estos lleguen a ese nivel, digo yo, ¿no? En mi parecer. Bueno, recibir pues más talleres, capacitaciones y que nuestros objetivos sean escuchados por las autoridades, también por el Estado, con el acuerdo de nuestro gobierno del Estado, que no se quede el acuerdo que está dado, que ese acuerdo que se está dando en los talleres, que se siga, ¿no? Que se siga permaneciendo hasta lograrlo lo que nosotros necesitamos, lo que necesitan más que todos los hermanos que aún todavía no están titulados.